Hola de nuevo a todo el mundo Vamos hoy con una segunda parte de Aldeidos No va a ser muy extensa porque ya contamos bastante Profundizamos bastante sobre el tema en un primer vídeo Lo que pasa es que se nos quedaron algunos perfumes en el tintero que queríamos comentar Y bueno, pues esta es la ocasión No había pensado en hacer una introducción Pero finalmente he pensado que a lo mejor sería interesante Detenernos un poco en el olor de tres Aldeidos que tengo yo por aquí por casa Que no he manejado todavía mucho Todavía no me he puesto a jugar con ellos lo suficiente Pero bueno, los reconozco y sé cómo huelen Se tratan del C10 que ya estuvimos hablando en el primer vídeo Del C11, un decanar y del C12 Son, no lo olvidemos, Aldeidos alifáticos Que dentro del grupo de, en química, dentro del grupo de los Aldeidos Son una subfamilia que es a la que nos referimos Cuando hablamos de olor Aldeídico en los perfumes De modo que vamos allá Empecemos por decir que toda esta familia de Aldeidos a la que me estoy refiriendo Como ya dije en una primera parte Se reconocen, son bastante reconocibles Y comparten muchas cosas Por ejemplo, comparten una dimensión muy pesada Muy champanosa Bastante cítrica Burbujeante Es como metálico Brillantes Bastante sintéticos Son olores en general muy sintéticos Aunque son moléculas que se encuentran en la naturaleza Como ya expliqué Y son notas de salida Que le dan pues Mucho empuje y mucho carácter a un perfume Y dan una sensación Aportan una sensación muy concreta A una composición De algún modo Yo los relaciono mucho Con saborizantes artificiales Tienen algo O sea, son olores Pero tienen algo también de aroma De aroma que encontramos Yo los relaciono mucho con las vitaminas solubles Vitaminas de farmacia O con aromas sintéticos Que podemos encontrar En chucherías O en algunos zumos Pues baratos Recreados a partir de Poca fruta Mucha agua Y muchos Aromas sintéticos Precisamente Para este ejercicio Que quiero hacer Para esta introducción Había preparado tres Papeles secantes Desde ayer Con los Con estos tres aldeídos Pero resulta que me he despertado Un poco congestionada Así que Voy a tirar De las notas que yo tengo De mi memoria olfativa Y de lo que llegue De lo que llegue a leer esta tarde Así que bueno Empecemos Con el C10 Si os parece El aldeído C10 Se utiliza mucho En acordes cítricos Evidentemente Porque tiene un aroma Muy cítrico Yo diría que es el más Cítrico Tirando a naranja De los Tres De los que voy a hablar hoy De hecho Se utiliza En la recreación De acordes cítricos Pero más bien En los de tipo Pues naranja Y pomelo Es una molécula Que se utiliza También mucho Para la creación De acordes de rosa Acordes florales Se utiliza en general En composiciones florales Para aportar Pues profundidad Y realmente Como todos los aldeídos Pues Es Un olor Que fácilmente Lo podemos ver Aportando volumen Y pesadez A Pues a un acorde O a una composición De los tres Que voy a oler hoy Como digo Es el Tal vez el que Tal vez el que Nos podría resultar Más familiar Por este Tono Más Más Anaranjado Y más Tipo Vitamina Un complejo Vitamínico De farmacia Pero aún así Comparte Como digo O sea Muchas características Con los Con los Otros dos aldeídos De los que Vamos a hablar hoy El aldeído C10 Es una molécula Que Como el resto De aldeídos Alifáticos Y especialmente Estos Otros dos De los que Vamos a hablar hoy Que se encuentra En Muchos vegetales De la naturaleza Especialmente En el cilantro Y de hecho Aunque este El C10 Tire más Hacia La naranja Es verdad Que recuerda También mucho Al olor Del cilantro Rápidamente Sí Se asocia Claramente Pasemos ahora A hablar Del C11 O el Undecanal Este Es Mucho menos Anaranjado Mucho más Metálico Tiene algo Más redondo Menos agresivo Tal vez Que el C10 Según La página Sentry Que hace muy bien Descripciones De aromas Tiene algo Un poco Más Ambarado Tal vez Es por esta faceta Más Redondeada Aunque siga siendo Un aldeído Con todas sus Peculiaridades Que es más Utilizado En la recreación De acordes Tipo Chipre En acordes De jazmín También en acordes De rosa Como el C10 En acordes De violeta Y se utiliza También mucho En la composición De notas Y de acordes Verdes El aldeído C11 Es como el resto De aldeídos alifáticos Una molécula Muy estable Con que Da un olor Muy estable Y es por eso Que se utiliza mucho En detergentes De ropa También tiene Un olor Un poquito más Jabonoso Diría yo Que el C10 Aunque todos Los aldeídos alifáticos Tienen esta parte También muy Limpia Oxigenada Y jabonosa Pues esto Como ya también Expliqué en el primer vídeo Añadir Tal vez Que Ninguno De estas Tres moléculas De las que estoy Hablando hoy Tienen restricciones De la IFRA Es decir que No son Moleculas Alérgenas No son productos Que produzcan Reacciones alérgicas Y no tienen No tienen Límite de uso En Una composición Perfumística Y bueno Pasemos por último A hablar Del C12 Que En comparación Con el C11 Y con En comparación Con el C10 Es un poquitito Más suave Es un poquito Menos metálico Un poquito Menos cítrico También Algo más amable De hecho De hecho Es un aldeído Que se utiliza En las aguas De colonia Se utiliza Otra vez En la creación De acordes florales De buques florales Sigue teniendo Carácter de aldeído Muy fuerte Muy potente Y con mucho volumen Pero Tal vez Menos directo Que el C10 Y que el C11 Es Un poquitín Más Difuso Es Un poquitín Más brillante Comparte Muchísimos aspectos Con sus dos hermanos Pero es más De algún modo Es el más tranquilo De los tres Comentaros también Sobre este aldeído El láurico Que Tiene Un C12 Paralelo El MNA Que al parecer Es Un poquito Menos afrutado Que este Porque sí que es verdad Que sigue teniendo Aunque sea menos Cítrico Y menos anaranjado Que el C10 Sigue teniendo Algo De 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 Aroma Químico Cítrico Y Cilantroso Pero más relajado Y bueno Recordaros también Que Creo que ya lo dije En la primera parte Pero lo vuelvo a recordar Que no hay que confundir Este tipo de aldeídos Alifáticos Que son Aldeídos reales Con algunos otros Como el C14 Del que ya estuvimos hablando Que en realidad No es un aldeído Y que nos recuerda El olor del melocotón O el C18 Que tampoco es un aldeído Y que nos recuerda El olor del coco Pero que se les llamó Aldeído En su día Pues Simplemente Como una estrategia comercial Para que se vendiera Mejor a los perfumistas Y Bueno Eso es todo Antes de terminar Esta Pequeña introducción Quería Hablaros de este Pequeño aceite Que me ha regalado Mi compañera Mi compañera Mamú Son 5 mililitros De un aceite Que 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 cuesta Súper barato Pero Que el olor Es realmente espectacular Es Es un olor Muy sintético Pero al mismo tiempo Muy Bien compuesto Y muy Y muy interesante Me parece Que me ha dicho Que le ha costado Dos euros Y es Un jazmín Sintético Pero dulce Con mucho indol Un poco avainillado Que se huele Pero a kilómetros A la gente que le interese Estas cosas De perfumes Muy difusos O sea Muy Que dejen mucha estela Pues Realmente Este es un aceite Espectacular Es De la marca ADN Y no lo sé Si tenéis la oportunidad De probarlo Si os gusta el jazmín Un poco acaramelado Y muy También muy almizclado Pues Este es Una pasada Y nada Darle las gracias a Mamu Por el descubrimiento Que no es tanto el dinero Dos euros no van a ningún sitio Pero es El hecho de De haber olido Esta pequeña curiosidad Y haber pensado en mí Así que Bueno Pues Os dejo con la tertulia Con Elena Bienvenidos de nuevo Por fin venimos Con la segunda parte De los aldeídos De la que ya habíamos Anunciado Que iba a llegar En algún momento Por fin La tenemos aquí Tuve que mandar Un segundo saquito A Marina Y por fin Ha llegado Correctamente La post francés Por fin ha colaborado Con nosotros Y podemos hacer el vídeo Entonces Pues lo prometido Es deuda Dijimos Que íbamos a hablar De Un perfume De Guerlain Que no es De los que más Se hablan Generalmente Se habla muchísimo De Samsara De Shalimar Son como los grandísimos Clásicos de Guerlain Pero tiene Uno más Que es Rara vez mencionado Es mucho menos conocido Y que viene al pelísimo Para este vídeo Que es Liu Y su creación No viene Sin controversia Hay un par de leyendas Acerca de la creación De Liu Si tú hueles Liu Bueno ya hablamos En el vídeo pasado De lo que supuso Chanel número 5 Para la industria del perfume Y el bombazo absoluto Que fue En la industria del perfume Y el exitazo Que fue también Esto fue En 1924 Un perfume Donde los aldeídos Toman El papel central Se ponen a 3 millones De revoluciones Y Y crea este aroma Con el corazón floral Jabonoso Agradable Limpio Serio Un poco frío Se aleja de la voluptuosidad De perfumes De la era de los años 20 Y trae un concepto nuevo A la perfumería Y se aleja también Como dijimos también En el vídeo De aromas Fácilmente trazables Fácilmente trazables Con algo de la naturaleza Hace algo mucho más abstracto Pues fue Tal exitazo Que ya hablamos En el vídeo pasado Que muchas casas Empezaron a sacar Sus Chanel número 5 Básicamente Chanel número 5 Cambió la industria Del perfume Y todas las casas Buscarían su Hacer su Chanel número 5 Y Guerlain No fue menos Y sacó Liu Hay Dos historias Bueno Supuestamente está basado En la protagonista De Turandot De la De la ópera Una historia muy bonita Muy romántica Tal Pero luego Hay dos historias Dos leyendas Que no sé yo Cuán verídicas eran Acerca de Por qué Guerlain Sacó Liu Porque si tú lo hueles Y hueles Chanel Número 5 Son clavaos Clavaos ¿Cuáles son las dos historias? La primera Que es muy gracia A mí me hace mucha gracia Y me gustaría Que fuera esta La de verdad Fue que El propio Guerlain Pilló a su mujer Usando El número 5 Jack 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 Guerlain ¿No? Siempre A ver Jack Guerlain Pilló a su mujer Usando Chanel Número 5 Y se indignó Profundamente Porque claro La mujer del jefe De Guerlain Tenía que llevar Perfumes de Guerlain Y sacó Liu Y sacó Liu Para reconducir A su mujer Básicamente Y la segunda Leyenda Que a mí me parece Todavía más inverosímil Pero también me hace Mucha gracia Es que parece Se dice Leyenda Que Chanel y Guerlain Que obviamente Eran casas rivales Cuando Chanel Cogió Tal impulso También En el mundo De la perfumería Se retaron A copiar El uno Un perfume Del otro Y quien lo hiciera Mejor Podría Comercializarlo Parece ser Que Chanel Intentó copiar Creo recordar Que Samsara No me acuerdo Con qué Otro perfume Y Guerlain Intentó copiar Chanel número 5 Y le salió Nickelao Y entonces Por eso La comercialización De Liu El Chanel número 5 De la verdad A ver A mí me suena Muy a historieta Pero no lo sé Yo lo dejo caer Si alguien quiere Investigar más A fondo Que investigue Entonces Ahora ya vamos a hablar De perfumes Así Tan clásicos Que como tú dices En cambio Y la historia De la perfumería Están siempre Rodeados de Misterios De leyendas De especulaciones De De Yo Sabe y no se sabe Misterios Exacto A mí me encanta Imaginarme a la mujer De Guerlain Escondiéndose Por las esquinas De la mansión Porque dudo que fuera Una casita Echándose Chanel Número 5 Pero Un perfumista De Jack Guerlain Ya pues Lo leería A kilómetros Pues la cazó La cazó Y por eso hizo Liu Bueno Según la leyenda Número 1 Entonces ¿Qué olemos? Yo tengo la última versión De Liu No sé cómo ha cambiado A lo largo de las décadas Para empezar a decir Que los colores Difieren bastante El de Chanel Es bastante más oscurito Que el de Que el de Liu Pero bueno Lo importante es el olor Y en el olor Se parecen Una auténtica Barbaridad Viene a ser La misma composición Salida de aldeídos Con algún cítrico Muy chispeante Diría que incluso Los aldeídos Los noto más En Liu Que en Chanel Que en mi versión De Chanel Por lo menos Más puros Más chispeantes Más ozónicos Casi En los de Chanel Obviamente son En el centro Pero ya van Arrastrando las flores Del corazón En Liu Tardan más en salir Sí Y luego Pues a que sí Y luego el corazón Te iba a comentar Que me parece menos Un punto menos floral Y más aldeídico A mí también Y luego Lo que es el corazón De flores Sí que se me parece Bastante en ambos Donde predominan Un jazmín Muy limpito Chanel 4 He puesto Estoy en la parra Un jazmín Sí Un jazmín Muy limpito Rosa Que va junto Con una rosa Luego también Una carga Bastante importante De iris Que va muy bien Como el iris Tiene ese aroma Que es un poco frío Un poco metálico Va muy bien Con los aldeídos Conduce muy bien Hasta el corazón floral Y luego Con una base Muy aligerada De un poquito De vainilla Y madera Pero muy ligera La base Que Huele súper parecido ¿Dónde podemos encontrar Un puntico De diferencia? Para mí La diferencia Más importante Es en el carácter A ver cómo lo digo Si huele Chanel Número 5 El actual El que tengo yo ahora Es de No sé si tiene un par de años Esta botella Obviamente Sigue siendo el aroma De Chanel Número 5 Y se reconoce A eones No fue Hasta que lo comparé Con Liu Cuando me di cuenta De que Sí que había sido Ligeramente modernizado Liu para mí Huele bastante más vintage En el corazón En el corazón ¿A que sí? Para mí Liu Tiene un punto Como más Empolvado Esto Este tipo de olor Que solemos también A veces Asociar con los perfumes Aldeídicos Como un poco De laca Antigua Eso es Sí Un poco Tal vez más Empolvado Este toque Más de laca antigua De toque Que nos hace recordar Un poco a esto Sí que lo tiene más Liu Y para mí Chanel Se va algo más Un poco más Accesible Un poquitín Más redondeado Unas flores Un poco más actuales Sí Eso es Y eres más reconocibles Mientras que Liu Se queda llenado Y más actuales Es un poquito más dulce Que Liu Liu todavía se aleja más Mira que Chanel Número 5 No es un perfume dulce Pero Liu todavía Se aleja más De ese dulce Casi me da la sensación De que Pesan más Los aldeídos Y el iris En Liu Y en Chanel Empieza a pesar más La rosa Y el jazmín Sí, sí, sí Una rosa Y un jazmín Más modernos No Es muy interesante Comparar estos dos perfumes Sobre todo Si fuera real La segunda anécdota La del copieteo De fórmulas Porque Sí que parece Que indica Dos visiones Muy distintas De estas dos casas Que han sido Como las dos Grandes casas Del siglo XX En cuanto a perfumería Mientras que Guerlain Yo creo Yo lo creo Hace una labor De preservar Sus fórmulas Lo más parecidas Posibles A como fueron Originalmente A pesar de los cambios Que se tienen que hacer En las formulaciones Por la falta De disponibilidad De productos Que ahora Ya no hay Y antes sí Mil cosas Pero siempre intentan Preservar lo más posible Su fórmula Mientras que me da la sensación De que Chanel Número 5 Su filosofía Es adaptar Sus grandes clásicos A los tiempos modernos No cambiándolos De una manera Mega radical Porque insisto En que Chanel Número 5 Sigue siendo Chanel Número 5 Y sigue siendo Reconocible A leguas Pero cuando lo comparas Con Liu Sí que te das cuenta De que hay cierta Modernización En cómo aborda Pues por ejemplo El corazón floral Los aldeídos No son tan metálicos Como en los de Liu En fin Sí que hay cierto Reajuste Diría yo Sí Tal vez No sé si es El reajuste Del que tú hablas O porque realmente De base También Chanel Tenga un carácter Un poquitín Diferente No lo sé En todo caso Es lo que dices tú Que se parecen mucho Y que la leve diferencia Está en que Liu es como Más señorona Blanco y negro Es Sí Sí Es una Parece sacado De una película De Humphrey Bogart Y en cambio Chanel Número 5 Es como más Atemporal Si tú quieres No te voy a decir Que es una cosa Modernísima Pero No Tiene una cosa Eso más atemporal Al lado de Liu Al lado de Liu Al lado de Liu Pues nos va a parecer Pues sí Exacto Aquí estamos Exacto Estamos comparando Estos dos Pues Por la rivalidad De las casas Y porque Parece ser que Mucha gente Que busca Esos Chanel Número 5 Vintage Parece que Consigue Tapar un poco Esa búsqueda Con Liu Porque Porque es más Es que Para mí es más vintage Huele más vintage Decir también Que para mí Liu Tiene un toque más ¿Ves? Es que Notas animálicas En la actualidad La gente las odia O sea Lo que está de moda ahora Bueno El UD no El UD ha conseguido Pero los que están de moda No son muy animálicos Son más amaderados Más amaderados Aquí en Occidente En Occidente Hablo de Occidente Claro Hablo de Occidente Pero son notas Que en general A la gente no le gustan nada De hecho estamos En el extremo opuesto A la gente le gustan Los gourmand Cosas muy dulces Limpias Liu para mí En el corazón Acaba desarrollando Una faceta Bastante más animálica Que por ejemplo Chanel número 5 Sí Entonces Sí, sí En este sentido Se acerca Un poco A First Entonces Está más Es que está más Imbricado En la perfumería Tradicional De los años 20 Que el Chanel actual Y yo creo que sí Que se nota Decir que Liu Salió Tengo discrepancia Según Fragantica En el 29 Es decir Cinco años más tarde De Chanel En la web De Guerlain Me ha parecido ver 1934 Que sería todavía Más tarde Pero bueno Sí O el año de Constitución Y el año de Comercialización O A veces hay Desajustes Así ha pasado Con otros perfumes Que buscamos Las fechas Y hay desajustes Por eso Por el año de creación El año de comercialización El año de lanzamiento Eso es Eso es Pues nada Si tenéis la oportunidad A mi Liu Me ha flipado Me gusta casi más Que el Chanel Número 5 Actual Porque me gusta Ese toque Más vintage Me gusta Ese toque Más animálico El endulzamiento De las flores De Chanel Número 5 A mi me gusta menos Entonces Dan manas de decir Ya que me voy a poner Aldeídos Porque se note que Exacto Se note que es una cosa Un poco de principio De siglo Brutales Unos aldeídos ¡Pah! ¡A lo bestia! Pues Liu Más todavía Que Chanel Número 5 Que es el supuesto Rey de los aldeídos Así que ya nos contaréis Si los conocéis Y si conocéis Las dos historietas Y a ver Cual os gusta más también Queremos saber Vuestras opiniones Después de Chanel Número 5 Estuvimos hablando De cómo evolucionó La La perfumería femenina Súper fuertemente Influenciada Por Chanel Número 5 Y vamos a La propuesta Nicho Que para mí Sigue la estela De Nina Ricci De La De esos Buqués florales Con una salida Aldeídica Y vamos a hablar De la propuesta De Amouage Que es Día Que es su Propuesta Aldeídica Que a mí me parece Un perfume Elegantísimo Donde Se traza Se traza La línea Yo veo Perfectamente Cómo es El nieto De Chanel Número 5 Y el hijo De Nina Ricci De L'Erdotamp Porque es también Un buque floral Muy elegantón Muy En su sitio Muy Jabonoso Limpito Con una salida Aldeídica Bastante Aldeídica Pero que Sobre todo Va a morir A ese buque floral Muy elegantón Muy A mí me recuerda Mucho A Nina Ricci A L'Erdotamp Yo noto Claramente Una dimensión Más moderna Tiene junto A los aldeídos La frescura No sé si lo declaro Pero Más cítrica Mucho más Refrescante Menos O sea Que acompaña A esos aldeídos Que acompaña A la pesadez De los aldeídos Lo estuve probando Mucho En las personas De mi alrededor Este Amouage Día Y a la gente Le recordaba mucho A los Mi compañera Me dijo Le recordaba Al bote De Nivea Azul Sí La vida Otra Que me decía Que no sabía Por qué Le recordaba A los Lidl A los supermercados Lidl de Alemania Como con todo Muy ordenado Que le recordaba Algo muy ordenado Y luminoso Exacto Como algo Muy abierto Me habló De algo De eco Como de un sitio Un poco vacío Atmosférico Tienen Tiene sentido Todo Mi compañera ¿Les gustó? Mucho Sí, sí Porque otra Me dijo Que le olía Y recordaba Algo de bebé Algo natural Algo de toallita De Todo eso Tiene sentido De cotón De olor de algodón Un poco Algodón limpio Eso Todo esto Son palabras Y apreciaciones De la gente De mi alrededor Al oler este día Sí, a todo el mundo Le resultó muy agradable Pero es verdad Que no es un aldeído No es un first Es un aldeído No Es mucho más Lech du temps Muy llevadero Sí Y es mucho más Lech du temps Que first Sí, mucho más Es más ordenado Contenido A ver, tiene sentido Todo lo que me dices Porque Este perfume Lo hizo Jean-Claude Elena Que si Conocéis el estilo De perfumería Jean-Claude Elena Es un estilo De perfumería Muy elegante Muy estructurado Muy clínicamente Montado Hay una acuarela Que decimos siempre Muy de acuarela Eso es Muy de acuarela Y es más Es que Este buque floral Que propone Día Dista De los de Chanel De Lech du temps Porque se centra En flores Que dan un toque Más acuático Entonces junto Con los aldeídos Tiene una especie De eco Acuático Barra ozónico Pero muy discreto No huele a mar No Olvidaos de eso Pero sí que huele Utiliza peonía Utiliza ciclamen Utiliza otro tipo De flores Que tiene un olor Que tira más hacia Sí ¿Sabes? Sí Es que casi Yo no diría Casi 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 ni siquiera Diría que es floral Aunque es un aroma floral Es que recuerda Tanto algo Limpio Algo higiénico Casi funcional No te voy a decir Que huele a detergente Ni mucho menos Pero para mí Destaca tanto Esta parte Más limpia Que me cuesta Ver unas flores Me cuesta ver Esa parte más natural Porque es un terreno Como de piel Como de Sí, sí Yo sí la veo El buque floral Pero unas flores Muy jugosas Muy de agua Como yo que sé Loto Ciclamen Cosas así ¿Sabes? Sí que a mí Si me pegan Flores que están cerca De lagos Algo así Podría ser Tiene un toque acuoso Redondo Menos cortante Más acuarelado total Muy en el estilo De Jean Claude Elena Sí Te tiene que gustar Este tipo de Es una cosa muy Muy elegantona Es muy elegante Muy Poco arriesgada Desde luego Para que no vamos a engañar Es un estilo Muy Muy claro Aunque sea Acuarelado Y todo lo que Todo lo que estamos comentando No es O sea Es muy claro Es un estilo muy De perfume Muy Y que marca una dirección Muy concreta Sí Además desde el inicio No es un perfume Que evolucione mucho Desde el inicio Huele pues eso Muy a estilo Leche du Temple Bueno Pues hemos acabado Con el primer grupo De aldeídos Que viene a ser Un poco la tradición De la perfumería femenina En cuanto a Los aldeídos Y ahora vamos un poco A subcategorías Un poco más peculiarcillas Y la primera De la que queremos Hablar Son los aldeídos Que yo he llamado Rockeros y puncarras Y traemos dos El primero de todos Ya hemos hablado De él en el canal Tiene un vídeo entero Para él solo Cabocha ¿Qué pasa con estos Rockeros y puncarras? Que mantienen Esa salida aldeídica Que Se puso de moda En la perfumería femenina Lo que pasa Es que lo juntan En vez de ser Tan centrados En las notas Medias y altas Aquí se centran En las notas bajas Y añaden Tabaco Musgo de roble Cuero Y vuelven Esas notas Achampanadas Que se utilizaban Para dar esa frescura Y esa limpieza Al aroma Aquí lo mezclan Con olores Muchísimo más sucios Profundos Creando un contraste Súper peculiar Sí Es que este es un perfume Que claro Aunque contenga Aldeídos en la salida Porque era una nota Que por Eso es Una sustancia Que por aquellos años Todavía estaba muy de moda Aunque ya estamos aquí Hablando de los años 50 Eso es En realidad Era un perfume Que en lo que quería Centrarse Era en la vegetalidad Muy bestia En En Aromas De cuero Pero más Ya más modernizado Un cuero muy tirante Muy tenso De hecho Este perfume Lo hablábamos el otro día A mí siempre me aparece Muy tenso Muy Muy frío A mí me huele Acuchillada De hecho Muy Sí Me encanta este perfume Pero es muy curioso Porque Bueno De hecho El otro día Me lo pongo mucho Lo uso mucho Y el otro día Una amiga Que nunca me dice nada De los perfumes Que me pongo Nunca comenta nada Y llevando Cabochá Me dijo Uy que bien hueles Le digo Cosa que me parece Porque Probablemente sea O sea Mira que es un perfume Que lo puedes encontrar En cualquier perfumería Pero a mí me parece Un olor Súper nicho Quiero decir No es fácil Encontrar Mucha gente Que le guste Cabochá Es Está completamente Fuera de los cánones Estipulados Hoy en día A nivel Olfativo O sea Se ha dicho Muchísimo De cualquier cosa Que vayamos a encontrar En una Perfumería Normal y corriente En cualquier centro comercial O sea Es eso Es terroso Es musgoso Es frío No es una tierra cálida Es una tierra Helada Sí Un punto muy metálico Champán No sé cómo dices tú De los aldeídos Es un aroma Realmente muy particular Y curiosamente A otras de mis compañeras Tenemos una Becaria nueva A quien le pareció Un aroma muy Ella decía Que le recordaba Un poco a su madre Que había algo Como de De envolvente Y acogedor Para ella Muy curioso Sí porque No tiene cero calidez Para mí algo Envolvente Que nos pueda recordar Algo un poco Protector O algo de la infancia Se llamas un ámbar Una vainilla Eso algo más Que pues a ella Era esto A lo mejor Porque alguien De su alrededor Lo llevaba En todo caso A ella le recuerda A una mujer O alguien Que se puede Confiar en ella Sí O se puede confiar Qué curioso Es que usó Esa palabra A ella le he recordado A una A alguien que te puede Dar un buen consejo Que va a tener La palabra adecuada Que va a saber Guiarte Que va a saber Protegerte Y eso me decía Ella que le recordaba Como a alguien Súper curioso Sí sí Para mí es un perfume De mamá Me dijo Muy curioso Porque su madre De tener muchísima Personalidad Si se pone este tipo De perfume Es que Telita con cabochar Que no es fácil Telita con cabochar Decir una cosa Es verdad Que el halo Que deja Es bastante limpio Huele bastante limpio Cuando empiezas A apreciar Más esos matices Más animálicos De musgo De cuero Es más a corta distancia Creo yo Pero el halo Así de lejos Que tiene Es como Ordenado Y limpio Pero frío Y seco O sea No es nada acogedor En todo caso Es un perfume Que no sé Que en este último tiempo Me lo he puesto mucho Y ha sido siempre Muy bien recibido Cosa que me resulta Curiosísima Y además Despierta la curiosidad En la gente Hay algo Va a buscar algo En la gente Este aroma Un tanto íntimo Del orden un poco No sé No sé Así como No despierta Ningún tipo de reacción Cabochar Es un perfume Que despierta Reacciones Varias Y diversas Sí, sí Porque claro Si me dijeras Todo esto de día Pues me lo creo Porque Es una apuesta Mucho más segura Huele a limpio Es súper fácil Que guste Pero todo el mundo Estaba mucho más de acuerdo Y tampoco era algo sorprendente Todo el mundo estaba más de acuerdo Y coincidían en lo que se podía decir Sobre el día Pero Cabochar Va a buscar algo más Personal Sí Y a buscar reacciones En gente que no suele reaccionar Ya te digo Mi amiga Adeline Nunca reacciona a ningún perfume Sí, sí, sí Que bien hueles Digo Me deja Todo loca Porque no me lo esperaba De hecho Esperaría yo Todo lo contrario Más bien Uf, qué te has echado hoy Pero mira Y si alguien tiene interés Sobre saber un poco más De este perfume Lo que dices tú Dedicamos un vídeo entero A su historia A su cómo A su por qué Y está por ahí Por el canal Está por el canal Eso es Siguiente Que para mí Comparte muchas cosas Con Cabochar Es Etali Bredogans Rien Que es una mezcla Que nosotros Hemos hablado también De él En el vídeo En uno de los vídeos De los inciensos Porque lleva Mogollón de incienso Mezclado con aldehídos Pero también lleva cuero También lleva musgo de roble También tiene esa salida aldehídica Que aquí es mucho más potente La salida aldehídica de Rian Entonces para mí A mí me da la sensación De que Talibre de Orange Conocía Cabochar Y querían hacer Otro perfume Que tuviera esa contraposición De esa nota Que siempre se utiliza Para hacer algo limpito Agradable Tal Mezclarlo con todo lo contrario Y sale Rian ¿No? Sí Es mi sospecha Rian Yo no tengo la muestra Pero bueno Lo tengo impreso En mi memoria olfativa Totalmente Porque es un perfume Fácil de recordar Sí Y sí Sí Es que hay No sé Hay mezclas de acordes Hay encuentros de acordes A veces Que son Extraños y fabulosos Que funcionan muy bien Y los aldehídos Y el incienso Y el cuero De Cabochar Que recuperó Rian Pues Es decir Que se nota La modernidad de Rian Con respecto a Cabochar O sea Comparten Comparten mogollón de notas Pero por ejemplo El cuero es un cuero Mucho más plastiquero Mucho más industrial Un cuero mucho más industrial Lleva mogollón Paladas de incienso Que Cabochar Si lleva Pues será Una chipina en algún lado Pero vamos No es perceptible Los aldehídos Son mucho más brutos Y permanecen más Para marcar más Esa Esa diferencia Luego Sí que se nota La La inspiración Pero No huelen igual O sea Cabochar Que es mucho más vegetal Como dices tú Pero un vegetal Muy de musgo de roble Muy Que casi lo puedes masticar Etat-Live-Godansh Es muchísimo más industrial O sea Hay mundos Entre uno y otro Pero yo creo que Sí que se nota Eso es Lo Eseo Es khoop Lo Eseo Ya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy totalmente de acuerdo. A mí me pasó exactamente lo mismo. Es más complicado, tienes que meditar un poco más, lo tienes que reflexionar y eso es lo que me gusta precisamente de Arian. Y en cierto modo lo que dices tú, más equilibrio con una nota tan difícil como son los aldeídos mezclada con el incienso. Y pasamos a los dos últimos aldeídos de los que vamos a hablar, que es otra manera de hacer aldeídos, que no tira tanto a lo jabonoso sino a lo cremoso. Yo sé que aquí Marina tiene problemas, no son sus fórmulas favoritas, a mí en cambio me entusiasman los cremosos. Y traemos dos. Bagari de Robert Piguet de los años 50 y Picobaya Dama de Sergio y Bagari de Robert Piguet. Bagari de Robert Piguet es de los años 50, nada más y nada menos. ¿A que es total, Bagari? Además es que incluso, yo diría, acabamos de hablar de Rian, pero Rian yo creo que también tiene algo de... Sí, puede ser, puede ser, algo... Ya, ¿te parece? O sea, que es de los años 50, Bagari. Bagari, no te lo pierdas, que es bastante bombástico, ¿eh? O sea, piensa que en esta época se estaba haciendo Lech dutam de Nina Ricci. Ojito. No sé si era un perfume dirigido al género femenino o si Robert Piguet... Claro, hay que tener en cuenta que Robert Piguet es el mismo que tiene en su línea fracá, que es una tuberosa pero que te da una leche en la cara brutal. O sea, quiero decir, es una marca que no tiene miedo de olores bastante excesivos. Y de hecho son muy bombásticos. Va, buscando tipo vaya dama, ya está. Bagari en concreto huele a esos aldeídos. Aquí la parte champanosa de los aldeídos queda un poco matada por la cremosidad del perfume que les impide salir chisporroteando en la salida. Y luego tiene un corazón floral, típicas flores, rosa y jazmín. Y luego un fondo mucho más ambarado, que le da esa cremosidad más avainillado. Es más cálido. De todos los aldeídos que hemos estado oliendo esta tarde, incluso de los que olimos el otro día, en el vídeo anterior sobre los aldeídos, yo creo que es uno de los más cálidos. Total. No hay duda. O sea. Total. Hay muchas notas de fondo. Sí. Muy ambarinas. Un poco más. Las cremosas. Muy redondo. Cremoso. Es que es súper cremoso. Al mismo tiempo le noto algo especiado, tipo... Sí. Podría decir que sí. Ah... No sabría decirte qué es, pero... Y algo también un poco cítrico, tipo bergamota. Tiene ese olor como de... Er el grey, de la bergamota, que lo encuentro aquí claramente. Un poco como las bergamotas de Shalimar, que son pesadas, son cremosas, son potentes. Entonces, se aleja de los cítricos, igual que con los aldeídos, se aleja de los cítricos chisporroteantes. Exactamente. Es bergamota. Que para mí la bergamota se caracteriza dentro de los cítricos por tener este aroma de té, y concretamente del ereditor grey. No sé si lo habéis olvidado alguna vez, este té que se toma muchísimo en Inglaterra especialmente, pero muchísimo, sí. Luego, muy almizclado, pero un almizcle muy limpio, que hace que se funda mucho con la piel. A mí me encanta. Noto más la rosa que el jazmín. Y tiene algo también al mismo tiempo un poquitín jabonoso. No hablamos de la jabonosidad del resto de los aldeídos, ni mucho menos, pero tiene algo un poquitín jabonoso. Lo es. Tiene tal vez algo un poquitín inciensado, tipo, a lo mejor como Rian, a lo mejor eso es lo que nos recuerda, pero tipo barritas de incienso, como un incienso, este tipo de incienso que se puede... Que se deshacen los dedos... Eso es. Y si pensáis en jabonoso, mientras que los anteriores es más jabón tradicional, básico, blanco, sin más, estos jabones muy cremosos que casi se te deshacen en las manos. Sí, sí, sí. Un tipo de jabón muy... más pesado, más cremoso, muy cargado de aceites y de molientes y... Exacto. No sé si estamos consiguiendo transmitir la idea de este perfume, pero... Es que es difícil el jodío de describir, es muy particular. Tiene algo un poco, no sé si es por esta sensación un poco como de cremosa o de aceites esenciales en un jabón o de como de incienso de perfumado, de barritas, cuando se deshacen los dedos, pero tiene algo como un poco artesanal o un poco... mucho más pesado y material que el resto de perfumes con aldeídos de los que hemos hablado, que tienen una dimensión abstracta mucho más marcada. Este es menos aireado y menos abstracto y va mucho más a la tierra. Exacto. De hecho diría la piel, porque es como que se funde con la piel muchísimo. Muy elegante, a mí me encanta este. A mí me parece un perfumón total y absoluto. ¿El año, como decías tú, 1950? En la vida habría dicho que este es un perfume de los años 50. Insisto, este perfume sale al mismo tiempo más o menos que el Leur Dutant. O sea, es que no tienen nada que ver. Bueno, como aldeídos, no. Yo incluso he de decirte que... No sé, incluso me hubiera... A ver, espera. Incluso me hubiera costado a lo mejor... ¿Detectar los aldeídos? A ver. Yo sí que los detecto. Sí, los detecto, pero hubiera dicho más... Hubiera hablado antes de su parte de bergamota y de estos cítricos cálidos que tienen la salida de los aldeídos, fíjate. Yo es que sí que noto mucho el olor de los aldeídos. Lo que pasa es que es como que... Espera, ¿cómo está? Son unos aldeídos con un carácter totalmente distinto a... Es como anti-aldeídos, no sé cómo decirlo. El olor es más o menos el mismo que los aldeídos. Se huele a aldeídos. Pero el carácter es totalmente distinto. En vez de ser el típico carácter chisporroteante y de salida de los aldeídos, estos son todo lo contrario. Es como que se van para abajo. Y se... no sé. Pero no es como un first, ni como un l'air du temps, ni como un chanel, donde claramente hay una salida brillante y como cohetes artificiales, súper champanos. Es otra vuelta de tuerca más. Es otra cosa. La dimensión está envarada de la que estamos hablando toma una importancia mayor. Es que es casi un perfume envarado. Después de este, de Robert P. Bagary, y para mí en la misma línea, tenemos a Nuntide Petals de Andy Tower, que salió en el 2013. Y es el perfume de aldeídos de Andy Tower. Pero, de nuevo, le da esa vuelta de tuerca, se aleja de los aldeídos tradicionales y hace algo parecido a lo que hace Bagary, con unos aldeídos súper cremosos, un corazón floral blanco y le añade, además, un montón de olíbano a limonado. Yo creo que si hueles Nuntide Petals y Bagary, la conexión la haces totalmente porque comparten muchos elementos. Comparten el corazón floral, obviamente, pero comparten esos aldeídos pesados y cremosos y comparten también ese toque al limonado, que en Bagary parece que es más bergamota, en Nuntide Petals es un olíbano muy al limonado. A mí ese perfume me cuesta mucho porque le detecto una nota ozónica marina que capta mi atención. Sí, sí, sí. Sin embargo, a mí me gusta mucho Nuntide Petals de Andy Tower. Y aquí no hay nada de esa, no hay nada tipo salado marino. No. Pero se parecen bastante. Pero tienen una parte que se parece mucho, sí. Sí. Y por último, la última versión, y además aquí me va a servir un poco de ranting, como se dice en inglés, de cabreo, y es Pico Valla Dama de Sergio, que es otro aldeído cremoso. Desde mi punto de vista, este sale en 2018. Obviamente no huele igual que los otros dos. Los otros dos son mucho más distintivos. Pero yo le noto, es que yo le noto la línea sucesoria muchísimo. ¿Qué pasa? Que aquí lo carga, es mucho más dulce, además un tipo de dulce, un tipo de dulce más infantil, más infantilizado, huele más como un poco a chuche, por así decirlo. Totalmente. Tiene mucha... Tiene un tol, pero a kilos. Maltol, ¿para qué se utiliza el maltol? Es una molécula que huele como a... Huele muy dulce, pues huele para dar este toque un poco de piruleta, entre otras muchas, pero que huele también, puede oler como a pan tostado, un poco como a chica, como entre fresas y pan tostado. Sí, sí, sí. Como un caramelo de fresa. Sí, entonces es como una versión muy infantilizada de Bagary y de Nuntite Petals, que a mí personalmente me parecen muchísimo más interesantes. Es que a mí lo que me pasa con este tipo de olores que huelen un poco como tirando a caramelo de fresa, es... ¿Sabes lo que me pasa? Alguien me matará, alguien que le guste mucho este perfume, pero que me huelen un poco ambientador. Sí, un poco. Pero compáralo con Bagary, ve saltando de uno a otro. A ver, donde me gusta. Tío, yo le noto muchísimo que la inspiración en Bagary... Podría ser, pero es casi una caricatura, porque... Total, pero joder, no me digas que no. O sea, esos aldeídos mega cremosos, ese corazón cremoso, ese toque ambarado, lo que pasa es que aquí pues lo han hecho para mí más infantil. Mucho más infantil, mucho más accesible, mucho más de ahora. Mucho más actual, claro. Mucho más actual. Por lo que estábamos hablando. No es que lo digamos nosotras, es que es el ritmo... El ritmo del comercio, del perfume del comercio hoy en día. Y bueno, y en los lanzamientos que se están haciendo en los últimos años, es que lo que se estira es este tipo de perfumes mucho más dulces, de frutas un poco sintéticas, este tipo de dulce, de dulzor más chillón. Exacto. Eso es. Más punzante, muy directo. Eso es. Eso es. Claro, el pagarí no tiene... Nada. Bueno, tiene si tú quieres la redondez, una cierta vainilla... Eso es. Es un cierto bálsamo, a lo mejor tipo bálsamos de tolú, o sea, puede tener el dulzor de las notas balsámicas, pero no tiene el dulzor de una sustancia tan directa como pico baleado. Eso es. Eso es. Entonces, bueno, pues esas son los tres aldeídos cremosos. No. Si veis la diferencia de precios de uno y otro, os arrancáis las vestiduras, porque además para mí, encima, la propuesta más con diferencia más cara es la menos interesante de las tres, de largo. Para mí, bagarí, rey indiscutible, pero vamos, de los aldeídos cremosos. Es un perfume fabuloso, bagarí. Es que es total. A mí me filipa. Yo este le quería desde hace muchísimos años, bagarí. Lo que pasa es que no es tan fácil de conseguir ya, porque esto no lo compra nadie. A mí me encanta, bagarí. Tiene una densidad, una... Es que tiene un... Es que la bergamota con esos inciensos, con esas notas balsámicas y con esos aldeídos por ahí... A mí me encanta. Y es eso. ¿Algo? ¿Recuerda? Como a un... O sea, sé que me recuerda a un papel perfumado antiguo. Sí. Si hubiera podido escribir una carta. Total. ¿Sabes? Con polvo de algún tipo de flor que ha estado secada durante muchas horas y que ha sido pulverizada con mucho cuidado para poder perfumar un papel de muy alta calidad, un papel espeso, con una caligrafía hermosa. Me encanta. Es que tiene... Y tiene algo de invitador. No sé de... Me encanta. Igual que mira... Tiene algo un poco narrativo este perfume, como mini... A mí me flipa este perfume, ¿eh? Es un literario. Pues nada. Estos son todos los aldeídos. Nos hemos quedado ya sin aldeídos porque... No puede ser. ¿Dónde está? Magari. Magari. Disfrútalo. No te eches mucho no sea que te canse el cremoso, ¿eh? La cremosidad. Voy a dormir muy bien. Hombre, es muy... muy abrazador. No sé cómo decirlo. Sí, sí. ¡Olé! Pues nada. Con Bagari nos despedimos. Y ya nos contaréis vuestras impresiones de... Bueno, los aldeídos que conozcáis. ¿Cuáles son vuestros favoritos? ¿Cuáles os gustan más? Si habéis oído alguno de estos, ¿Cuáles son vuestras opiniones? Lo de siempre. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!